Hey tú, si te suscribes y activas la campanita de notificaciones en menos de 5 segundos, no ganarás nada, pero harás que la cifra del 80% que ve en mi contenido y no se suscribe al canal, va. Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video de Roblox, y el día de hoy estamos en Jailbreak para hacer una comparación de vehículos, si gente, como lo escucharon, estaré haciendo una comparación de vehículos de cual será el más rápido entre nivel 5 de motor y nivel 1 de motor, que este último viene a ser el motor predeterminado, pero bueno dicho esto quería pedirles a los nuevos que están viendo este video que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video que suba al canal, si es que veo apoyo en este video, seguiré trayendo más comparaciones entre otros autos, ahora si comencemos. Bueno, veo que te quedaste sin internet, ¿quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet, y bueno y si, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop, en esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica, pero bueno, si es que no sabéis como comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar y te saldrán todos los pasos, y bueno la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú, producirán expandiendo en más países, así que si es que ya llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el video. Gracias por ver 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 el video. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta comparación de vehículos, si quieren que haga otra comparación, les pediría que me dejen su like y se suscriban, si veo bastante apoyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete.